¡Suscríbete al canal! Para que nuestra web salga en primeras posiciones de búsqueda determinadas de Google En la página de Google podéis encontrar mucha información al respecto y disponen de diversos programas para calcular lo que cuesta por palabra anunciar una cosa u otra según el término que pongas El posicionamiento patrocinado en buscadores, SEM es un servicio comercializado por los principales motores de búsqueda por el cual es posible adquirir, normalmente en un sistema automatizado de subastas la publicación de anuncios que aparecerán junto a los resultados de búsqueda de ciertas palabras El ranking de aparición se basa normalmente en un sistema de pujas de modo que aparece más arriba el anunciante con una puja más alta Con este sistema no se paga por mostrar los anuncios solamente se paga cuando el usuario interesado accede al sitio web del anunciante Por lo tanto, la puja es la cantidad que se ofrece pagar por cada visita aportada A menudo la gestión del SEM la llevan a cabo personas que no están debidamente cualificadas y esto puede comportar un aumento innecesario del coste de las campañas Por ejemplo, una alta correlación entre las palabras que forman parte de los anuncios y las palabras claves de la campaña o estrategia de optimización de los anuncios tienen un efecto positivo en el posicionamiento de estos lo que reduce el importe económico necesario para lograr resultados equivalentes sin el conocimiento suficiente Elementos diferenciales del SEM con respecto al SEO A veces el SEM es menos apreciado por los clientes porque consideran que supone un coste elevado en comparación con el SEO Sin embargo, en las campañas de posicionamiento el posicionamiento patrocinado presenta algunos elementos diferenciales que explican su complementariedad con el posicionamiento natural El SEM es totalmente predecible y se puede planificar 1. El número de términos que se emplean es ilimitado 2. Los resultados son totalmente cuantificables 3. El posicionamiento se logra de forma inmediata 4. La web no quiere modificaciones ni ha de cumplir requisitos complejos 5. El control del coste y del retorno de la inversión es sencillo 6. Permite geoposicionar más fácilmente los anuncios y lograr por tanto acciones localizadas de mayor efectividad Una forma distinta de sintetizar este apartado sobre los buscadores es la de enumerar un conjunto de errores que he detectado en mi experiencia profesional y que son más comunes de lo que podríamos suponer 1. Competir por palabras típicas en sectores altamente concurridos A menudo será una inversión con escaso retorno 2. Invertir recursos en posicionar un conjunto muy extenso de palabras en posiciones naturales bajas Más allá de la décima, difícilmente darán buenos resultados y en cambio comportarán un esfuerzo 3. Promocionar por igual todos los productos del catálogo de una empresa Seguramente será útil discriminar positivamente aquellos que presenten un mejor potencial 4. Limitar los criterios empleados a palabras descriptivas sin emplear la semántica 5. No tomar en consideración las tendencias y los volúmenes de búsqueda a la hora de seleccionar los criterios que se desea posicionar 6. Empezar una campaña sin tener antes una visión clara del enfoque de campañas de los competidores directos en los criterios que se van a posicionar 7. Enviar el tráfico generado por las palabras clave a una página principal sin adecuar la información a cada una de las palabras clave o grupo de palabras 8. Descuidar la redacción de los textos que van a aparecer acompañando las palabras clave en las búsquedas Estos juegan un papel clave en la seducción al usuario 9. Olvidar el adecuado seguimiento analítico de los resultados para definir y realizar las correcciones y adaptaciones continuas a los cambios de tendencia en la demanda 10. Usar técnicas no éticas para tratar de lograr un posicionamiento natural en los buscadores Las penalizaciones y consecuencias serán siempre peores que los resultados conseguidos a corto plazo Observamos como una vez renovamos la búsqueda los patrocinados en amarillo desaparecen y se añaden al grupo vertical y se van intercambiando las posiciones El CPC siempre es para salir del 1 al 3 primeros de tal manera que ellos te ponen aleatoriamente en varios lugares para salir en los 3 primeros también Los enlaces en amarillo no salen en todas las búsquedas solo salen en algunas de grande importancia como por ejemplo hoteles París, hoteles Barcelona, etc. Las empresas hoteleras observamos que muchas veces van a través de grandes turoperadores como Last Minute o Booking Las otras empresas de establecimientos hoteleros como apartamentos y campings sí que ya ponen su enlace patrocinado Muchas lo que hacen es ponerse en Google Maps gratuitamente Algunas aprovechan para ponerse un enlace patrocinado allí para las búsquedas de la gente que va a buscar la ubicación del alojamiento para saber si está cerca de la playa, si tiene buenas comunicaciones, etc. En el apartado de enlaces patrocinados ya te dice que puedes escoger si solo quieres salir en la web o en toda la red de Google ¿Cómo añadir nuestra empresa a Google Maps? Primero hemos de estar registrados en Google luego entrar en Google Places y añadir nuestra empresa donde nos saldrá este formulario para rellenar y para poner dónde está la empresa en el mapa Un dato importante es que antes este apartado se conocía como Local Business Center ahora lo han llamado Google Places Añadir nuestra empresa a Google Maps igual que añadir nuestra web URL a Google es totalmente gratuito Como veis, una vez puesta nuestra empresa en este caso nuestro hotel por ejemplo, al realizar una búsqueda podríamos salir de esta manera Comparte documentos con las personas que tú quieras sin necesidad de utilizar el mail Esta opción es muy utilizada tanto por estudiantes como por empresas Muchas empresas donde tienen trabajadores que trabajan online utilizan este sistema para compartir documentos base para realizar su trabajo La ventaja principal es que puedes modificarlo o visualizarlo desde cualquier PC Para compartir documentos hay dos opciones Se pueden crear o bien cogerlos de un archivo del PC Luego, solo poniendo compartir y el mail de la otra persona puedes tener acceso a ver o ver y modificar el documento según la opción que elijas Cuando lo quieres imprimir te lo puedes bajar en el formato original o bien convertirlo en documento PDF Esto nos da infinitas posibilidades para tu negocio Entre otras cosas, Google también dispone de Google Talk en el mail de Gmail y también de grupos de Google o lo que llamamos todos foros personalizados y abiertos o cerrados según se desee Google Analytics es una solución de analítica web para empresas que proporciona información muy valiosa sobre el tráfico del sitio web y la eficacia del plan de marketing Gracias a unas funciones potentes, flexibles y fáciles de usar se puede ver y analizar el tráfico desde una perspectiva totalmente distinta Google Analytics ayuda a diseñar anuncios más orientados a mejorar sus iniciativas de marketing y a crear sitios web que generen más conversiones En este caso, vemos las visitas mensuales de una página web de un club de fútbol amateur con las páginas por visitante vistas y el tiempo que están en la página, entre otras cosas También clicando en el mapa se podría ver de qué zona exactamente es la gente que ve la página Son algunas ayudas para saber dónde tienes que situarte y cuál es tu mercado objetivo ¡Suscríbete al canal!